La inteligencia de Turbide fue la que lo hizo, que después, cuando termina todo este asunto que van a ver la película, lo llaman para participar en la institución de Turbides y él se cambia de banda. Y es cuando cambia. Hola, soy Gustavo Sánchez Parra. Un saludo a todos los lectores de cortometraje. Ojalá puedan ver la película de Morelos. Gracias por ver el video.